De lo que deja, fíjese nada más, y gráveme don David, de las cosas que deja esta jornada electoral histórica del 6 de junio de 2021, alguno que otro milagrito, y es que hay candidatos de la coalición putrefacta PRI-PAN-PRD que están pidiendo, ¿se acuerda de aquel? Voto por voto, casilla por casilla, ¿era de la oposición? ¿Era de la gente que respaldaba la lucha social de un Andrés Manuel López Obrador? Solo por mencionarlo, ahora resulta que los del PRI-PAN-PRD, en algunos lugares, como la canción del Buki, no aceptan su derrota y no son felices, y a ver, acepto mi derrota, sé feliz, bueno, pues no la aceptan por ningún lado, no quieren aceptar que perdieron, a pesar de que hay encuestas, como la del financiero, que no es muy López Obradorista, que digamos, que no es cuatrotera, que le dan la ventaja al contrincante, es el caso en Sonora, en donde Alfonso Durazo ya se dice ganador, en donde los estudios de opinión, de salida, apuntan a que ganó, y hasta holgadamente, pero Ernesto Gándara, el borrego, priista de cepa, prianista de alcurnia, prianredista, por convicción o por negocio, no lo sé, eso no me corresponde a mí decirlo, dice que hay que, literal, pedir el voto por voto, casilla por casilla, por eso le digo que nada más faltó que, atrás del borrego salgan, voto por voto, casilla por casilla, no, no crea que estoy exagerando, es en serio, lo dijo en un desangelado evento, en donde pidió, pidió el respaldo de los pocos que estaban ahí, tratando de apapacharlo, en Hermosillo, Sonora, en un hotel de su familia, una familia muy importante en Sonora, la familia Gándara, esto fue lo que dijo el borrego, que no acepta, que no acepta su derrota. No vamos a permitir ningún tipo de rata electoral, ni tampoco nadie que quiera robarse las urnas en los trayectos, se van a enfrentar con nosotros. Bueno, pues dijo que no se va a permitir a ninguna rata en Sonora, y salieron corriendo uno que otro del recinto, cuando dijo, se van a enfrentar con nosotros, entendió el que entendió.